Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos sobre la cámara secreta. Específicamente, vamos a echar un vistazo a un fragmento del libro que se cortó por recomendaciones del mismo editor de J.K. Rowling. El pasaje en cuestión pertenece nada menos que a Nick Casi Decapitado, uno de los fantasmas del colegio Hogwarts. Nick Casi Decapitado fue un noble del siglo XV que se enamoró de Lady Greve, una dama de compañía. Sin embargo, cuando Sir Nicholas de Mimsy-Porpington intentó arreglar sus dientes torcidos con un hechizo, fracasó y a Greve le salieron colmillos. Posteriormente, Nick fue condenado a muerte. Dada la naturaleza prematura de su fallecimiento, puedo ver por qué querría quedarse, o por qué sentía que tenía asuntos sin resolver. En el primer borrador de la cámara secreta de Rowling, ella plasma a Nick cantando una canción que explica toda su situación. Esta canción fue eliminada de la versión final, pero afortunadamente para nosotros, Rowling la publicó en su página web hace muchos años. Echemos un vistazo, ¿de acuerdo? Fue por un puro y simple desliz, un despiste de aprendiz. Cansado y con el ánimo bajo cometí un nimio error, y ahora qué terror. Iba a encontrarse con el tajo. Fue en la víspera, cuando vi a Lady Griff paseando por el parque recién anochecido. Por alguna razón, ella presiente que puedo enderezar su diente, y al momento le ha brotado un colmillo. Toda la noche le prometo y juro, yo lo arreglo, os lo aseguro. Pero la justicia prosiguió indolente su marcha. Encontraron hasta una horca, pero habían perdido la roca en la que siempre afilaban el hacha. Al alba a mi lado con rostro desolado, el sacerdote me pidió que fuera diligente. Salid vos primero, no necesitáis sombrero. Y entonces supe que mi final era inminente. El hombre de cara fea, a cargo de la triste tarea de separarme la cabeza del cuello, dijo, Nick, os lo ruego, las rodillas sobre el suelo. Me arrodillé, ya sin esperanza ni resuello. Tal vez os duela un poco, dijo torpe además de loco, dejando caer el hacha con fuerza. Pero, ¡ay qué filo más romo! ¿Dolió? ¿Y cómo? Mas no logró separar mi cabeza. El verdugo acestó golpe tras golpe. Ya falta poco, intentó tranquilizarme. Pero aún tardó un buen rato. El muy mentecato necesitó 45 hachazos para derribarme. Llegó mi muerte, aunque sin presteza y mi fiel cabeza, no consideró apropiado tomar su propio camino. A mí sigue pegada con tesón, y así acaba mi canción. Y por favor aplaudid si no queréis verme ofendido. Eso es todo por este corto video. Recuerden que si les gustó el video agradecemos mucho sus likes y que se suscriban. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.